Hola gente curiosa, yo soy Azul Alenca y hoy vamos a hacer 6 cosas para no aburrirte en la cuarentena. Empecemos. Número 1. Hacer un maratón de películas. Ay no, mejor le cambio. Número 2. Tratar de mantener el equilibrio. Número 3. Leer un libro para distraerte. Número 4. Meditar para relajarte. 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 Número 5. Meditar para relajarte. Cinco taquitos de bistec, por favor. Seis, último. Pintar para liberar tus emociones. No olvides suscribirte, dale like, lávate las manos y no te toques la cara. Coronavirus, coronavirus, lávate las manos, hazlo seguido.